Al fin se reconoce al pugilista que Saúl Canelo Álvarez se enfrentará el próximo 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Se trata del invicto tijuanense, Jamie Aaron Munguía, de 27 años, quien se convertirá en el primer mexicano que enfrenta a Saúl Álvarez en los últimos 7 años en el boxeo profesional. Canelo Álvarez, campeón reinante del peso supermediano, aseguró que no peleaba contra sus compatriotas porque, represento a México, sin embargo el adversario para su 65ª contienda profesional será Azteca. El anuncio oficial se hizo saber este viernes, 8 de marzo a través de las redes sociales del propio Saúl Canelo Álvarez, quien colgó el póster publicitario de su siguiente pelea que se llevará a cabo en el primer fin de semana de mayo. Mexicanos al grito de guerra Nos vemos el 4 de mayo en el T-Mobile en Las Vegas, comunicó el campeón indiscutido de las 168 libras, quien volverá al entarimado después de vencer a Jermot Shaldo el 30 de septiembre del año pasado. Por su parte, Jamie Aaron Munguía superó con éxito su última pelea celebrada el 27 de enero de este año al noquear en el noveno asalto al británico John Ryder, quien se retiró del pugilismo profesional semanas después. Saúl Canelo Álvarez cuenta con una foja de 60 triunfos mientras que Jamie Aaron Munguía tiene 43 victorias de manera consecutiva. Saúl Canelo Álvarez Gracias.